bueno, la decisión fue más el destino yo no en Gerard, a mí me dijeron los compañeros todos, volvemos a lo mismo en un momento estaban en contra mía me decían el loco, el paparazzi, porque yo tomaba fotos y se enojaban conmigo había una ametralladora yo iba a agarrar la ametralladora en la torre porque no sabía, un sistema en el cual anclaban una ametralladora me decían, no toque eso que lo va a ver el americano y yo, venga hermano como así si usted me acaba de decir que hay una alerta naranja y vienen talibanes como así que me va a ver el americano yo no sé operar esto yo que voy a hacer aquí cuando me tiren un cohete no, pero no como que una venda, como que un miedo miedo, miedo, miedo una cosa patética que yo hermano, no me importa entonces me pinté feísimo por eso sí, pero vea lo que terminó siendo eso fotos, se burlaban de mí vea ese toma fotos parece un loco tomando fotos o sea, como que hacía algo diferente a lo que los demás hacían y esos que me criticaban por tomar fotos hoy en día son los principales en la causa son los que me siguen porque no están nada bien y aunque más de uno está muy bien saben que es cierto lo que nos merecemos porque uno aquí es muy subyugado como inmigrante muy oprimido entonces esas fotografías terminaron siendo imagínese lo que me causó hacer el ridículo supuestamente ante la masa hoy en día gracias a Dios son las pruebas fehacientes de que somos soldados estadounidenses donde yo le hubiera hecho caso y me hubiera quedado callado pues imagínese pero no yo seguí mis instintos de tomar fotos de documentar todo y vean lo que se convirtió eso gracias a Dios ahora tengo muchas oportunidades ahorita como le digo esta gestión es política ya saben de mí en Estados Unidos saben en migración el congreso ya he tenido la oportunidad de estar en varias oficinas de congresistas y todo empezó en Miami en la oficina en el distrito número 24 con la congresista Wilson donde a mí me decían no usted es un inmigrante no usted y entonces no yo soy un soldado y merezco los derechos sí o sea de verdad que la necesidad y la sed de justicia como que entraron en mí para exponer esto porque no fue nada fácil no fue nada fácil realmente decirle a un estadounidense que usted es un soldado estadounidense como ellos y querer la igualdad no no es algo para nada fácil claro ellos no no lo ven de esa manera de primera mano se quieren ofender pero cuando usted muestra absolutamente todo paso a paso cierto con profesionalismo no pues ya es la verdad desentrañada y tienen que aceptarla pero lo han hecho de buena manera hemos logrado exponer y finalmente hacerles entender la verdad gente que entiende lo que dice usted y usted tiene las pruebas los soportes pues con más más veras pues ellos pueden justificar toda la acción que gente como usted y hombres que pues desafortunadamente también perdieron la vida ya pueden llegar a luchar por lo que es y que sean reconocidos por lo que es en su momento exactamente las cosas como son el vigilante el vigilante o el guardia pero usted me manda al frente a una misión suicida sin armamento y sin gente y me dice que sacrifique mi vida por usted y que si me regreso usted mismo me va a matar hermano eso va más allá del razonamiento eso es algo criminal de parte del que lo hizo de parte de nosotros heroísmo absoluto y que hace ahorita usted en Estados Unidos curso que se dedica en que labora como es ese tema personal allá en donde está viviendo ahorita bueno ahorita realmente estamos casi logramos hablar con el secretario de defensa tuvimos una propuesta una primera propuesta donde un contratista iba a ser reconocido como el como soldado estadounidense esa propuesta llegó hasta el pentágono he estado trabajando en nuestros derechos entrevistas tratando de hacernos visibles como le digo aquí me mudé de Miami a Carolina del Norte es que no es nada fácil o sea como le digo se está enfrentando la élite se está enfrentando los que crearon estas mentiras cambiarle el chip a las personas no es fácil o sea en serio por donde usted mire toda esta causa tiene mucho trabajo y es muy 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 complejo muy difícil maratónica entonces muchos compañeros me apoyan también económicamente voluntariamente no siempre a veces tengo que trabajar a veces trabajo en construcción trabajo en las alturas en la rusa como lo conocemos vulgarmente o en landscape también he trabajado muy honradamente pero es mejor así curso yo obviamente merecería un salario todos los compañeros de hecho han estado dispuestos a a darme un salario pero esto se presta se sabe la política siempre es corrupta mal vista yo hasta que no tenga un resultado concreto para generar esa maquinaria para realmente empezar a traer los compañeros no voy a pedir presupuestos mi salario prefiero trabajarlo honradamente y que nadie vaya a manchar mi imagen o señalarme algún día de que lo robé porque obviamente no hay garantías que garantías van a haber en una causa que hasta los mismos abogados dicen que aprenden de esto que ellos nunca habían visto algo parecido porque claro lo que nos hicieron fue traer latinos en una empresa humo dejarnos por fuera de todo y ahorita yo le estoy dando reversa ese plan imagínese es como empujar un buque con las manos pero es una causa que vale la pena curso vale la pena porque vuelvo y repito con esto y ojalá se leen todas pues todas estas negociaciones que usted está haciendo y lleguen a buen término para vuelvo y repito reivindicado todos esos derechos que usted adquirieron por allá porque aquí de cierta manera los militares o que activos o que fuimos activos siempre teníamos esa concepción diferente a lo que íbamos a hacer entonces aquí lo que dice usted aquí muchos se fueron engañados muchos y hay muchos acá en Colombia de esos de estos comandos de estos señores que no saben lo que usted está haciendo allá porque se vinieron y decían ah listo ya no sigo no sigo más pero aquí tenemos a Francisco que está luchando por los derechos de todos independientemente de donde estén está luchando es por los derechos de todos porque así hay gente que lo critique si sale un resultado favorable también se van a beneficiar de lo que está haciendo usted hombre bueno al principio fui muy criticado bastante pero en este momento no en este momento uy los peruanos los hondureños los salvadoreños hasta los chilenos me apoyan bastante hay una cifra grande más de ocho mil personas que están conmigo y no me de pronto el que recién llega al tema no critica o no sabe o no entiende pero los que han visto las investigaciones imagínese Gerardo Reyes Univisión investigadora y él fue hasta el pentágono o sea no es algo ahí de que Gerardo no él profundizó a ver si lo que yo estaba diciendo era verdad mentira de hecho habló hasta con el RCO porque vio que teníamos pruebas fehacientes entonces ya es algo real ya el que se burle es porque pues no sé no no entiende no entiende no tiene capacidad o no sé exacto pero realmente ya hay un peso grande gracias a Dios lo digo con mucha humildad ya llegan por ejemplo compañeros que nunca tuvieron visa y se vienen por la frontera y en migración ya saben de Francisco Landines y la vez que en la embajada hicimos hace un año la ceremonia sabían de Francisco Landines los embajadores y todos ya sabían de la gestión estamos esperando que el Congreso nos responda y la pues el Secretario de Defensa también o el Presidente Biden pero ya o sea dicen los abogados se logró un 90% y exacto es un beneficio que sería para todo el que digamos aplique en todo este tema de la contratación y haya sido víctima del racismo y de todo lo que sucedió claro siempre las puertas abiertas y en lo que más se pueda ahorita hay compañeros que están hasta en Ucrania apoyando la OTAN imagínense entonces qué bueno sería que todos lográramos no sé pensar en grande algún partido político aquí más adelante o no siempre hay que pensar en grande y nunca descartar nada de esta existencia hay que luchar por los derechos y hay que hacerlo de la manera justa y como le digo Curso pues yo yo particularmente lo felicito me alegra que usted esté como se dice con este proyecto allá es un proyecto que va a beneficiar mucha gente Dios quiera logre todos esos objetivos que ustedes quieran alcanzar porque si queda sentado un precedente a nivel mundial de este tipo de cosas ya dejar a un lado esos mal llamados mercenarios y la gente se da cuenta que eran soldados soldados americanos no y hasta el ministerio de defensa rusa hizo una nota sobre lo que yo estoy haciendo eso también me dejó muy asombrado porque pues lo hacen con una mal propaganda un trasfondo malo pero bueno yo no realmente se está viendo que a nivel mundial se está se está tocando el tema claro y yo no inventé las reglas del juego yo solo las juego yo no soy yo no quiero dañar la imagen de Estados Unidos yo creo en Estados Unidos en su justicia pero sus representantes como mejor dicho cometieron todos los errores adiós y por haber y es el momento que los políticos lo sepan ellos no van a la guerra pero nuestra misión expresar la verdad y gestionar con respeto y orgullo soy latino y soy soldado y merezco mis derechos y así tiene que ser y así tiene que ser